Yo soy Amara, que rima con Rara Y es que tú y yo Hacemos del fin arre Una explosión de diversión Hola, la gaticornios Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete, hazlo por La nueva integrante de la familia Que ya se las voy a presentar, pero aún no ¿Dónde está? Ay, Dios mío Mis bebés, quiero contarles Que mi mamá me dio un regalito Que ya están viendo en pantalla Porque no se queda quieta Así que ya se las voy a presentar Les presento a Bella, que linda Bella, Bella, Bella Ay, mi mamá El día de hoy, Bella y yo Vamos a hacer el tag de la mascota Así que comencemos Porque yo soy un gaticoño Pero soy un perro al mismo tiempo ¿Cómo se llama tu mascota? Bella se llama... Porque es tan brusca ¿Por qué me mueve? Bella se llama Bella que linda Porque que linda soy yo Y como ella es mi hija, es que linda Cuando mi mamá adoptó Bella Bella era una mujer Y era muy bella Sí, como una estrella Entonces mi mamá le puso Bella Pero mi mamá también me dice Bella a mí Entonces a veces mi mamá dice Bella Y las dos, ¿qué? Porque es tan hermosa en la cámara Brillas en esa cámara Brillas con los propios en esa cámara ¿Qué tipo de mascota es? Bella es una Yorkie terrier miniatura Y es fabulosa ¿Hace cuánto tienes a tu mascota? ¿Hace cuánto meniste a esta casa? Mime Bella la tengo hace una semana De hecho no la tengo hace nada de tiempo Pero es una hermosa mime Que todos amamos en esta casa Y la consentimos mime ¿Cómo conseguiste a tu mascota? Amigos, bueno Yo hace mucho que era un perro O sea, hace mucho, mucho tiempo Pero mi mamá me decía que no Porque yo soy una persona Que es descuidada consigo misma Entonces podría ser descuidada con Bella Yo le daba indirectas a mi mamá Como por ejemplo Mamá, mira que tendí la cama ¿Me regalas un perrito? Mamá, me saqué buenas notas ¿Me regalas un perrito? Mamá, te amo ¿Me regalas un perrito? Y el último día Yo le hice a mi mamá una presentación Con un tablero Razones por las cuales Yo debería tener un perrito hermoso Y precioso como Bella Que linda, hermosa, preciosa, chiquita Pulquita, bebé, perrita Razón número uno Necesito amor Eh sí Razón número dos Eso ayudaría al crecimiento de Aladín Razón número tres Bella acompañaría a Costanza Que es la persona que nos cuida Cuando no estamos De nada, Costanza Razón número cuatro Puede que yo adquiera poderes mágicos Para hablar con los animales Razón número cinco Le puedo dar una sopa de letras Que pierda su camino Llegue hasta su cabeza Y empiece a hablar Soy la más inteligente Al otro día En la noche Mi mamá llegó con una maletica Y me dijo Amara te dejaron este paquete en portería Que es delicado Por favor ten mucho cuidado Entonces yo la puse en el piso Y se empezó a mover O sea el paquete Yo dije Eh ¿Qué es esto tan raro? Entonces yo lo abrí Y quedó así Uy Y fue hermoso Y ya Y luego se hizo popo Y me tocó recogerlo Hermoso ¿Cuántos años tiene tu mascota? Bella El 17 de febrero O sea estos días Cumplió dos meses ¿Qué significa tu mascota para ti? Momento cursi Momento cursi Amigos pues la verdad Llevo muy poquito con Bella Solamente una semana Pero siento que llevo Muchos muchos años con ella O sea como que literalmente La necesito cerca En todo momento Ella duerme en mi habitación Pero tiene su camita Entonces todas las noches Yo me levanto varias horas A revisar si ella está bien Todos los días me levanto A hacerle el desayuno Le doy el almuerzo La peino Le doy de cenar Juego con ella La cepillo Le echo su shampoo Y pues me da mucho amor Me gusta mucho estar con ella Entonces es muy importante para mí Es como muy indispensable Ella significa como amor Para mí Como una compañía Que necesitaba hace mucho tiempo Fapsi llorar No te engañes No te engañes a ti No, no ¿Cuál es el pasatiempo favorito De tu mascota? Le encanta hacer popó Pero le fascina Amigos Además de hacer popó A ella le gusta mucho Morder mis chanclas Cuando voy caminando Porque son de unicornio Entonces ella muerde El corneo Y le gusta mucho Morderme los pies Cuando estoy descalza Le gusta mucho Morder el papel higiénico Y sacarlo por toda la casa Y hacer un desastre Y le gusta mucho jugar Con un cosito que tiene Que tiene como bolitas Y lo arrastra por toda la casa Un talento Que tu mascota puede hacer Ella está aprendiendo a ladrar Y eso creo que podría ser También un talento Pero pues está muy cansadita Entonces luego En próximos videos La verán ladrar Espero les haya gustado Muchisísimo este video No olviden Suscribirse Darle un ultra like A este video Comentar Cuál es el nombre De tu mascota Si tienes Y si no Comenta Qué nombre te gustaría Ponerle a tu mascota Y no olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Que van a salir En la pantalla Ahora mismo Mientras duermo Con Bella Chao Gaticornios Roar Chao Chao